Yo le decía que me parece de una desproporción abismal el ataque al que ha sido sometido Mirta Legrán, producto de la opinión que tuvo al calificar de caprichosa, de autoritaria y de dictadora Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense cómo ha sido la escalada, la sucesión. Hay un diputado santafesino que está exigiendo que le quiten el título de embajadora cultural que le dio en su momento Hermes Wiener a Mirta Legrán. Una senadora entrerriana casi desconocida, casi desconocida en el ámbito parlamentario está impulsando una declaración, un proyecto de declaración para repudiar a Mirta Legrán. Esperemos que no sea cierto lo que Mirta está diciendo o que no se verifique en la práctica, que está diciendo que la escuchan, que la están espiando, que están escuchando sus teléfonos en un hecho de espionaje absolutamente incompatible con la libertad y con la democracia. Carlos Kunkel, nada menos que Carlos Kunkel le acusó a Mirta Legrán de ser despreciable e hipócrita. Fíjense que Mirta fue muy crítica, por supuesto no puede estar de acuerdo o no con lo que dijo Mirta, pero utilizó palabras solamente. Carlos Kunkel en otra época se levantaba contra la democracia con las armas en la mano cuando militaba en montoneros y ahora levanta el dedito y le dice a una conductora de televisión despreciable. Aníbal Fernández ya violando los derechos y las condiciones de género habló de que Mirta Legrán había perdido todos los filtros inhibitorios producto de su edad. Ya empezaron a pisar con una actitud demasiado discriminatoria y ambos, ambos se metieron y rompieron todos los códigos con la vida íntima de la diva de los almuerzos, hablando de su hijo muerto, hablando de algunas cuestiones de Alcova que realmente no vienen a cuento y no tendrían por qué ser. No es la primera vez que atacan a Mirta Legrán, ya en su momento el actor militante Federico Lupi había dicho que Mirta Legrán era una yegua HDP. ¿Todo por qué? Por esa definición que tuvo Mirta Legrán. Este fin de semana tanto Héctor Gullot como Pablo Sirven en La Nación mostraron las definiciones en el diccionario de lo que significa dictador y básicamente es aquella persona que hace un uso y abuso del poder. Y vaya si Cristina hace uso y abuso del poder, no tengan ninguna duda ustedes de eso. Claro, Mirta no la comparó con la dictadura militar del 24 de marzo del 76. No dijo que este gobierno secuestra, ni tiene campos de concentración, ni apuesta a los desaparecidos. No hablaron del terrorismo de Estado de Jorge Videla y sus cómplices. No dijo esa Mirta Legrán, aunque ahora la quieran hacer decir una cosa semejante. Simplemente habló de esa actitud de abuso del poder constante. Además, uno cuando se pone a pensar en este tipo de definiciones, básicamente recuerda que el gobierno no se le ha caído de la boca la palabra golpista para acusar a todo dirigente político opositor, a todo periodista independiente. Golpista es lo menos que le dicen. Y la verdad que acusar a alguien de golpista es el peor de los delitos en una democracia porque es aquel que fogonea el nacimiento de una dictadura. Así que es más o menos lo mismo que dicen todo el tiempo de todos aquellos que tenemos una mirada crítica de la realidad. Bueno, los pibes para la liberación saltan, cantan y bailan al grito de Macri basura, vos sos la dictadura. Y nadie ha salido a decirle que es una barbaridad la degradación, el vaciamiento de la palabra dictadura. A esos chicos que cantan eso mientras Aníbal Fernández y Cristina Fernández de Kirchner lo aplauden. Así que si empezamos en el toma y daca de los términos, hay que decir que hay que tener mucho cuidado porque a las palabras con pólvora las carga el diablo. Estamos en una Argentina absolutamente fracturada, con el odio inoculado en las venas de esta sociedad, producto de que hace 12 años desembarcó el kirchnerismo. Mire, la democracia tenía y tiene muchos problemas, pero antes de los kirchner no había una fractura social, habíamos superado esa división. Éramos una sociedad con miles de problemas, pero que no con el problema del odio y el enfrentamiento, eso que la nata llama la grieta y a mí me gusta llamarlo la fractura social expuesta. Por eso tengo toda la impresión de que hay que firmar un nuevo contrato democrático. Si usted me pregunta a mí cómo definiría este gobierno, hay infinidad de formas de decirlo. Uno puede decir que tiene que ver con el despotismo, el despotismo no ilustrado, como dijo Jorge Banossi, el cesarismo, el cristinato, como una forma del unicato en nuestra historia nacional, atropellar a las instituciones republicanas, llevar adelante un ataque feroz a la justicia, a los medios de comunicación, al campo, dividir toda la sociedad. Eso sin lugar a dudas es cesarismo. Si usted no quiere que diga esa palabra que tanto les preocupa y que por supuesto nos debe preocupar a todos, porque no hay peor Estado para una sociedad que vivir bajo una dictadura militar. Por eso, esa palabra nunca más que pronunciamos todos los argentinos y que es un activo de toda la sociedad, debemos repetirla a esta altura. Nunca más golpes militares y dictadura, ya está claro, ya no hay nadie que reclame golpes militares y dictadura, por suerte, nunca más, pero a esta altura creo que hay que firmar un nuevo contrato democrático que diga nunca más a los golpes, nunca más a las dictaduras, pero también nunca más a los ladrones de Estado, a los que le roban el dinero a la gente y nunca más a los autoritarios que quieren dividir a la sociedad. Le doy mi palabra. Le doy mi palabra.